Hola de nuevo, hoy vamos a ver unos pequeños consejos, os voy a comentar algunos pequeños consejos para si después de haber hecho todas las cosas que hemos estado viendo a lo largo de todos estos programas, de repente estamos lavándonos los dientes o estamos haciendo cualquier actividad y nos da ese pinchazo, ese dolor de espalda, pues os voy a decir algunos consejos para hacer inmediatamente y bueno pues intentar pasarlo lo mejor posible el dolor. Cuando nos da un dolor agudo, o sea un pinchazo, realmente ese pinchazo va a provocar luego una inflamación, ese dolor está provocando una inflamación y esa inflamación va a durar aproximadamente tres días, o sea que lo primero que tenemos que hacer es no alarmarnos, no nos va a pasar nada y no es que no vamos a estar incapacitados durante mucho tiempo, sino bueno pues son unos tres días que nos tenemos que relajar más en cuanto a todas las actividades que tenemos a lo largo del día, eso no significa que dejemos de trabajar o que dejemos de hacer todo en la casa, o sea que vamos a seguir con la actividad puesto que ya hemos visto que la inmovilización va a provocar una serie de cosas que os he puesto aquí, que es cuando nosotros dejamos de, o sea hacemos reposo y estamos inmovilizados o estamos tumbados en cama, va a provocar una desmineralización ósea, va a provocar también unas adherencias capsulares y todo esto va a provocar también que el organismo, el cuerpo esté menos preparado y tolere menos esfuerzos posteriores, por eso cuando estamos dos o tres días en cama después de una gripe o después de un dolor agudo, pues el cuarto día cuando nos levantamos estamos como si nos hubieran dado una paliza, eso es por eso, por esa desmineralización ósea, esas adherencias capsulares y esa menor tolerancia que tiene el organismo a iniciar esa actividad. El desuso muscular también por ese descanso va a provocar una atrofia muscular, va a provocar una debilidad en todo el músculo y por lo tanto también una menor flexibilidad para, o sea, hay menor resistencia de los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos da ese dolor, lo primero es acudir al médico, o sea, no tenemos que tomarnos, ya lo hemos dicho en otra ocasión, que no tenemos que tomar ningún medicamento así por las buenas, sino acudir al médico. Con un dolor agudo se puede acudir a urgencia y será el médico el que te indique qué analgésico tienes que tomar o qué antiinflamatorio tienes que tomar según tu cuerpo, según tu propio organismo y según la dolencia en ese momento. Lo que sí que puedes hacer durante ese tiempo es ponerte frío y eso siempre recordadlo, cuando tengáis un dolor agudo en un momento determinado, un esguince, un dolor de muela de repente, pues porque te hayan sacado una muela, un dolor de espalda agudo, poneros un poco de frío, varias veces al día y después del frío, pues utilizar, podéis utilizar una fajita, pues para, sobre todo, esos dolores os van a venir más en la zona lumbar, pues utilizar una fajita para, pues seguir haciendo las actividades que tenéis que hacer, porque no por eso no vais a seguir sentando, no vas a, o sea, no por tener el dolor vais a parar de sentaros o de lavar los platos o de sacar la ropa de la lavadora o de trabajar con ordenador o, entonces, para eso, utilizamos una faja mientras estamos con actividad y luego, pues para descansar o para estar por casa caminando y todo, pues nos quitamos la faja para no debilitar, porque si utilizamos mucho la faja vamos a debilitar también toda la musculatura y va a ser peor. Vamos a centrarnos en una prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria es antes de que venga el dolor, que eso ya lo hemos dicho, que son eliminar los factores de riesgo que teníamos, os acordáis de la obesidad, el tabaquismo, el estrés, intentar eliminar todo eso, la ergonomía, hacer todas las labores de la casa o en el trabajo o los movimientos durante el día, pues hacerlo lo más ergonómicos posibles y el hacer un poco de ejercicio diario, eso es importantísimo. O sea, ya lo hemos visto que el ejercicio es lo que nos va a mantener esa condición física para poder soportar todas las actividades que tenemos que hacer a lo largo del día. La prevención secundaria es cuando ya nos viene el dolor, pues hacer que ese dolor agudo no se convierta en un dolor crónico. ¿Y cómo hacerlo? Pues ponernos en manos del médico y del fisioterapeuta, que son los que realmente nos van a hacer que este dolor agudo no se convierta en crónico y tengamos dolor de espalda para toda la vida. Y luego ahí sí que ya nos centramos en eliminar los factores en concreto de riesgo que nosotros tenemos. Y luego hacer una fisioterapia dependiendo de en qué proceso estamos. Si es un momento agudo, pues tendrá que ser una fisioterapia más pasiva. Y si es un momento crónico, porque llevamos con el dolor de espalda desde hace un año, que nos quejamos a ratos, pero seguimos con el dolor de espalda, pues entonces será una fisioterapia activa. Hay que participar, el paciente o uno mismo tiene que participar en sus dolencias, tiene que intentar solucionar sus problemas, o sea, no esperar que el médico se lo solucione o que terceras personas se lo solucionen. Hay que poner manos a la obra y eliminar factores de riesgo, ejercicio y sobre todo, pues participar en ese trabajo. Y luego la prevención terciaria es cuando ya tenemos una incapacidad y cuando tenemos una persona crónica, pues es adaptar el puesto de trabajo. Pues es adaptar el puesto de trabajo, es una recuperación multidisciplinar, pues a lo mejor necesitamos un psicólogo porque el estrés es continuo o la depresión es continua, pues etcétera. Con todo esto, yo espero que cuando tengáis un dolor de espalda, que realmente pongáis, o sea, antes de que os venga el dolor de espalda, que hagáis prevención, que es lo más importante, y sobre todo cuando ya os ha venido el dolor de espalda, que acudáis al médico, porque no mantengáis un dolor de espalda en el tiempo, porque eso se puede convertir en crónico y vais a estar toda la vida con ese dolor de espalda y, bueno, pues con las consecuencias que eso tiene. Gracias y hasta el próximo programa.